Soy Alitzel Hernández, soy lesbiana y soy parte de la diversidad sexual. Soy Gustavo Jiménez, soy homosexual y formo parte de la diversidad sexual. Soy Dana, soy bisexual y formo parte de la diversidad sexual. Yo soy Sofía, soy trans y soy parte de la diversidad sexual. Mi nombre es Ari Barrios, soy intersexual y soy parte de la diversidad. Soy Efraín Márez Ortiz, soy asexual y formo parte de la diversidad. Soy Gita Stolfi, soy una persona pansexual y soy parte de la diversidad. La historia detrás de las siglas LGBTTTIQAP comienza en 1980 con un movimiento social que exigía la legalización de la homosexualidad, principalmente para personas gays. Pero fue cuando grupos de mujeres lesbianas se hicieron presentes para exigir lo mismo, lo que dio vida al activismo GL. Para el 2007 ya se había incluido la letra T de transexual, transgénero y travesti y la letra B de bisexual. Actualmente las letras I, Q, A, P también forman parte de estas siglas, incluido el símbolo más, que hace referencia a todas las orientaciones, preferencias sexuales, identidades y expresiones de género o condición biológica. Las primeras letras LGB hacen referencia a la orientación sexual. La L representa al grupo de lesbianas, mujeres atraídas por su mismo género. G representa a los hombres gay atraídos por personas de su mismo sexo. Y la letra B representa a personas bisexuales atraídas por ambos géneros. Las primeras dos letras T hacen referencia a la identidad de género, transexual, a quien biológicamente no corresponde a su preferencia sexual. Nació con genitales masculinos o femeninos, pero no se siente identificado y se somete a tratamientos químicos o cirugías para poder cambiarlo. La segunda T de transgénero tampoco se siente identificado con su cuerpo u órganos sexuales, pero decide cambiar por decisión sin modificaciones físicas. Pues soy una chica trans, transgénero, en este proceso de transformación, de cambio y todo. Realmente tampoco me, o sea, considero que está bien estar llamando como todo el tiempo. Es que soy una chica trans, ¿sabes? Es como, ah, ¿sabes? Solo es como, ¿sabes qué? Soy mujer y listo. Yo soy la persona que soy, soy la mujer que soy, independientemente de mis gustos, del cómo me vista, del cómo me quiera aportar, del qué quiera hacer, cómo quiera, yo qué sé, ¿no? O sea, como cualquier mujer, ¿no? Ser trans encuentras estas maneras y que hagas las cosas que te gusten y no que te gusten las cosas que, pues, te obligan a hacer. La tercera T hace referencia a una expresión de género travesti. Es quien decide vestirse y expresarse diferente al género que es, pero no necesariamente tiene preferencia sexual hacia alguien de su mismo género. La letra I corresponde a características biológicas, es decir, intersexual, que identifica a personas que nacen con combinación de características biológicas femeninas y masculinas. La Q representa a personas queer, que no se identifican con el género que tienen, pero tampoco con el género contrario. Rechazan las etiquetas y el tipo de orientación. Ellos transitan entre la identidad, la expresión y la orientación sexual. La letra A es una persona asexual, que no siente atracción sexual por ningún género, ya sea masculino o femenino. Finalmente, otra letra que ha sido incluida en la comunidad es la P de pansexual. Esto incluye a personas, no siendo éste una prioridad, es una atracción estética, amorosa o sexual. O sea, sé que es muy fácil el decir, sal del clóset y atrévete y todo, pero creo que lo mejor que puedes hacer es buscar redes de apoyo. O sea, creo que es más fácil si desde tu familia te apoya hasta tus amigos y así es como puedes ser más libre, ¿sabes? Pues no necesitas más que apoyo, porque con el apoyo te lo juro que tu vida es totalmente más sana y más fácil. No hay una sola forma de ser lesbiana, no hay una sola forma de ser gay, no hay una sola forma de ser trans, no hay una sola forma de ser bisexual, asexual, intersexual. O sea, como que te haces a la idea de que no, pues la gente es así y ya, pero cuando entiendes la diversidad, cuando entiendes que existe la pluralidad en las personas, hasta se te hace, bueno, o por lo menos en lo particular a mí se me hace hermoso, se me hace que eso es lo que deberíamos entender como vida, como expresión, como identidad. O sea, necesitamos entender que hay millones de maneras de ser allá afuera, ¿no?